Hola, mi nombre es Jorge Rodríguez y soy portavoz del Departamento de Policía de Misión. A medida que nos acercamos al fin de semana de Halloween, queremos brindarles algunos consejos sobre cómo celebrar Halloween de una manera segura y responsable. Esté atento. Use un chaleco reflectante y lleve linternas. Nunca deje a sus hijos desatendidos. Camine por las banquetas y no por el medio de las calles. Por favor, no permita que sus hijos entren a las casas. Y ante la amenaza presente del fentanilo dentro de los Estados Unidos, queremos dar a la comunidad las siguientes recomendaciones. Por favor, inspeccione todos los dulces y asegúrese de que estén sellados y no han sido abiertos. Todos los dulces que han sido abiertos, por favor, deséchelos con guantes. A nombre del Departamento de Policía de Misión, esperamos que pasen un Halloween divertido, espeluznante y seguro. ¡Gracias! ¡Gracias!